Hay potestades muy fuertes que hoy han venido a luchar Y Cristo hoy va a dar la victoria Potestades cierra caminos que te estaban cerrando el camino, el paso Hoy el Señor te va a dar la victoria, amén Saludos mis hermanos, saludamos a la gente de las naciones, pastores Cuanta gente conectada Apóstol, en este momento tenemos más de 810 dispositivos conectados a esta transmisión desde 25 naciones Apóstol, en este momento hay más de 810 sienes conectadas a este broadcast de 25 naciones Estamos en directo a través de Youtube, Facebook e Instagram No olvides de suscribirte a las redes sociales del Apóstol José Duarte Y compartir esta transmisión Conviértete en un socio de Impacto Profético TV Sigue conectado y activa tu fe Amén, gloria a Dios Bueno Vamos a arrancar en esta tarde Ya directo con la Palabra de Dios ¿Cuánto quieren oír lo que Dios tiene para ustedes? Amén Al bendito sea Y al Arcángel Miguel Que empiece a sujetar todo demonio Amén Todo demonio Y que usted entre en esa paz, en esa tranquilidad Para recibir Porque hoy el Señor le va a hablar Directo Amén Vamos a ir a la Escritura Para arrancar en el Libro de los Hechos Capítulo 1, versículo 7 Vamos a leer esta Escritura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia de Cristo Dice Amén Y les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Amén Levante su mano Vamos a orar Padre, en este momento nos acercamos ante Ti Te pedimos, Señor, que hoy Tú te manifiestes de una manera poderosa Atamos todo espíritu Bloqueador Problemático Cizañero Atropellador Vengador De Tu Palabra Señor Lo sujetamos ahora con cadenas Y lo colocamos bajo la planta de los pies Hasta el tiempo indicado por Ti, Señor Para lanzarlos a los abismos En el nombre de Jesús, Padre Llenado por Tu Amor Por Tu Presencia Señor, yo te pido que hoy Tu Palabra Entre hasta lo más profundo del corazón de Tu Pueblo Y que Tu Pueblo sea sanado en todas las áreas En el nombre de Jesús Padre, te pido que saques Ese maná escondido De Tu Depósito Y reveles a Tu Pueblo En el poderoso nombre de Jesús Padre, ese espíritu de revelación que Tú le mostraste a Pablo Se empiece a manifestar en este momento Y Tú empieces a hablar la Palabra Tocante Tocante a nuestro espíritu A nuestra alma A nuestro cuerpo En el nombre de Jesús Y que Tu Palabra produzca, Padre, cambios Tu Palabra, Padre, arranque Derrive Y destruya Todo lo que no es de Ti Y plante y edifique Lo que es de Ti, Señor En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso al Señor Jesucristo Esta Palabra el Señor me entregó Para Su Pueblo Es una Palabra Directamente para Tu Vida Porque hay cosas que Dios no puede hacer Si Tú no empiezas a hacer algo Quiero que coloques ahí el intro Vamos a mostrar Vamos a estar hablando Preparando el arca Para el último tiempo Calafatear el arca Para el último tiempo Calafateando el arca Para el último tiempo Repita Activando El discernimiento de espíritu Del último tiempo Porque para calafatear el arca Tendrás que tener discernimiento de espíritu Algo que le falta a la Iglesia Algo que la Iglesia Hoy día lastimosamente Carece de ese don Y los que tienen El don de discernimiento Son gente muy consagrada Gente de ayuno y oración Mirale a Tu vecino y decirle Dios no habla Sin ayuno Sin oración Sin lentura Dios no habla Entonces Necesitamos ese discernimiento Las batallas más fuertes Que el ser humano libra Es en la mente Amado El enemigo es estratégico En la guerra En la Biblia Usted ve en la guerra Que muchas veces Los guerreros Buscaban los lugares Altos Para atacar Un lugar Estratégicos Se posicionaban Para atacar A sus enemigos El enemigo No solamente Quiere atacarte Con un dolor De rodillas El en estos tiempos Va a buscar El lugar estratégico Y ese lugar estratégico Es tu mente Para herirte Con sus dardos Por eso es que El Señor Nos ha dado Armas Y una de las armas Que el Señor Nos ha dado Diga conmigo El escudo de la fe Para apagar Los dardos De fuego Del maligno Hay dardos De fuego Que vienen Directamente Para dañar La salud Pero los dardos Más Estratégicos Del enemigo Son esos dardos Que vienen A la cabeza Para sacarte De carrera Acuérdese Que usted Está corriendo Una carrera Usted está Peleando Una buena Batalla De la fe Y el enemigo Va a buscar A diestra Y a siniestra Quitarte De carrera Destruirte Destruir Tu vida Cristiana Entonces Diga conmigo Las tinieblas Siempre Tienen Una estrategia Para apagar El avivamiento Que el Espíritu Santo Puso en mí Pero diga Conmigo Mi Dios Es Jehová De los ejércitos Y cuando hablamos De Jehová De los ejércitos Estamos hablando Del Rey De la Guerra Del Príncipe De la Guerra Y si Dios Es Jehová De los ejércitos Él es El Dios De las estrategias Más poderosa Para que viniste A la casa De Dios Hoy Para ser equipado Para ser entrenado Y para recibir Y para recibir Las estrategias De parte Del Eterno Para que puedas Enfrentar A tu adversario El Diablo Pablo dijo No de lugar al Diablo Quiere decir Que el Diablo Busca cavidad Repita conmigo Cavidad Él busca un lugar En tu casa En tu cuerpo En tu corazón En tu espíritu O en tu mente Donde hacer su guarida Mírale a tu vecino Y decirle Hoy va a salir De esa cavidad Hoy va a salir De ese agujero Donde encontró En mí El demonio Saldrá Y Cristo Va a encontrar Reposo En esas áreas ¿Cuántos le aplauden? Los espíritus inmundos Son como parásitos Son como parásitos Ellos se adhieren En los tiempos Del COVID Por ejemplo Teníamos que Higienizarnos Las manos Utilizar Algunos utilizaban Mascarillas ¿Por qué? Porque el COVID Es un virus parásito Que se te pega Por la mano Por la ropa Entonces así también Son los demonios Si usted ve El antiguo pacto Había unas medidas De salubridad Alguien que se acercaba A un muerto O alguien que se acercaba A una mujer menstruosa O alguien que tocaba Algo Que donde se Donde posó un muerto Era inmundo Tenía que pasar Día conmigo Por un lavado Repita conmigo Adherencia Repita conmigo Adherencias Usted ha venido ¿Qué dijo Pablo Ahí en la carta A los efesios Que el Señor Nos lava Con el agua Limpia De la palabra Santifica Su iglesia Con el agua Pura De la palabra Para presentar A Dios Una iglesia Sin mancha Y sin arruga Ni cosa semejante Y cuando hablamos De mancha Arruga Y cosa semejante Día conmigo Guibor Demonio Espíritu parásito Que muchas veces Usted arrastra ¿Qué dijo Pablo? Santiago La amistad con el mundo Si usted tiene amistad Con el mundo Amado Usted arrastra Cosas Parásitas Muchos Muchos bichos Muchos demonios Que están ahí Ministrando su vida Que están saliendo De agujeros negros De portales De abismos Y que están Ministrando su vida Y lo están llevando A la destrucción Pero que bueno Que hoy usted Se conecta A la palabra de Dios Porque la palabra De Dios Es agua pura Y agua limpia Mirale a tu vecino Y decirle Hoy vine Para que me pegue En un rico baño El apóstol Hoy a través De la palabra Diga conmigo A través de la palabra Me va a pegar Una ducha Y esos espíritus Parásitos Que se han adherido A mi mente En mi corazón En mi cuerpo Que han encontrado Una cavidad En algún área De mi vida Van a tener que irse En el nombre de Jesús Y de este lugar Saldré limpio ¿Cuántos le aplauden fuerte? ¿Usted conoce La historia Del hijo pródigo ¿Verdad? ¿Cuántos conocen La historia Del hijo pródigo? Bueno Una historia Bastante conocida En la Biblia Como somos Un saco de carne Y el 70% De nuestra movida Son emociones Somos muy emocionales Usted interpreta La Biblia Según su propia prudencia Y la Biblia Usted no la puede Interpretar Según su propia prudencia ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Los santos Hombres De Dios Fueron Inspirados Por el Espíritu Santo Quiere decir Que la Biblia No la estudiamos Nosotros Sino que la Biblia No estudia A nosotros Nos inspira A nosotros Usted abre la Biblia Y el Espíritu Santo Lo tiene que inspirar Pero como el ser humano Es un saco de emociones Que no está mal Son áreas Que Dios Crió en nuestra vida Está bueno Emocionarse Pero la Biblia Hay que leerla Día conmigo Desde un espíritu De oración Desde un espíritu De fe Desde un espíritu De ayuno Desde un espíritu De intercesión Para que la palabra No sea Letra Que entretiene A la gente Sino que sea Espíritu Santo Que da vida A la letra Y traiga Transformación En la gente Muy bien Entonces Vemos acá Esta historia De este hijo pródigo Un hombre Hijo de Dios El hombre Lo ve del lado De las emociones Ah que el padre Se movió a misericordia Que el padre Le puso un anillo Que el padre Lo calzó Que el padre Lo vistió Y que el padre Mató el mejor Becerro gordo Al recibirlo Y de ese lado Como que no queremos gozar Ay Dios me va a perdonar Y Dios me va Me va a bendecir Y Dios me va a prosperar Y total Si me aparté Dios me va a recibir Diga conmigo Saco de emociones Las oportunidades Las oportunidades Cuando usted va Reincidiendo en pecar Se van agotando Usted va insistiendo En pecar Lo dijo Pablo Lo dijeron los apóstoles Se van agotando Entonces El hijo pródigo Es una conducta Reprobada Representa una conducta Reprobada Un hijo Que el Señor Le dio todo Su padre Le dio todo Y de la noche A la mañana Perdió el juicio Se apartó De la casa De su padre Y fue Y gastó Todo lo que Tenía De la vida Comió las bendiciones Que Dios le dio En el mundo Con cosas del mundo Pero dice Que llegó Un momento Que en el lugar Donde estaba Malgastando Sus bienes Vino una gran Hambruna Mirale a tu vecino Y decirle Tarde o temprano Si estás apartado De Dios En el lugar Donde tú estás Dios va a enviar Una prueba Una prueba Dios va a permitir Una prueba Para que te vuelvas A él Dígame si Dios No hizo lo mismo Con Jonás Estaba apartado De Dios Y le envió Una prueba Y esto es real Y está escrito En la Biblia Entonces vemos acá Que el hijo pródigo Viene la hambruna Y lo pierde todo Entonces va a buscar Trabajo En un lugar Y había un criador De cerdo De chancho Y este Este criador De cerdo Le dio trabajo Y de tanta hambre Que tenía el hijo pródigo Dice que Se ansiaba Comer de las algarrobas De los cerdos Quiere decir Que tan miserable Estaba por estar Apartado de Dios Que Dios Ni siquiera le permitió Comer las algarrobas Diga conmigo El que está apartado De Dios Corre peligro De perderlo todo Y también Pierde derecho Aún de comer Lo más inmundo Entonces dice Que ahí En esa prueba Tan difícil El hombre Volvió en sí Yo vengo A profetizarle A alguien En esta tarde En esta noche Vengo a profetizarte Que va a venir Una prueba Muy grande Si no te volvés A Dios Y vas a volver En sí Quiere decir Que el tipo Estaba loco En la casa De mi padre Hay muchos jornaleros ¿Por qué no regreso En la casa De mi padre? Son patrones De conducta Diga conmigo Adherencias Cosa que no le agrada A Dios Entonces ¿Por qué te estoy Hablando Ya de entrada De todo esto? El Espíritu Santo Me está dando ahora ¿Por qué te estoy Hablando de esto? Porque el cristiano El cristiano Está con eso A santidad Dios te ha llamado Ese es el producto Terminado ¿Pero qué pasa? Estás estático Porque vivís Un evangelio Conformista Estás estático Entonces Vos no estás Practicando Una palabra clave Que se llama Santificación Diga conmigo Un lavado diario A través de estar Conectado a la palabra A través de Congregar Y ser exhortado A través de la voz Profética Como vos estás estático Vos decís Yo tengo Mi propia Comunión con Dios Yo no necesito De nadie De un hombre De una iglesia Nada Entonces ¿Qué pasa? Como estás estático Y pensar Que eso es santidad Vos estás en problema Si te llega Si te llega a sorprender La muerte Oígame Si te llega A sorprender La muerte En ese estado Yo no te garantizo El cielo No pero soy cristiano A mí me dijeron Que mi nombre Está anotado En el libro De la vida A mí Yo escuché Este testimonio Que pastores Están en el infierno Quemándose Entonces amados Hoy El Espíritu Santo Te quiere hablar Acerca de este Calafateo Y calafateo Día conmigo Es limpiarse Es entrar en un baño Es quitarse cosas Día conmigo Quitarse las adherencias Demoníacas Y ir cerrando puertas Al enemigo Y fíjense Lo que dice La Escritura Y si usted ve El flyer Usted va a ver ahí Un barco Detrás mío Hay un barco Día conmigo La Arca de Noé ¿Qué dice En el libro De Hechos 1.7? Dice Y les dijo Jesús le dijo A sus discípulos Nos toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Basta ya decir En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Día conmigo Yo tengo que discernir El tiempo ¿Qué dijo Jesús? Nos toca a vosotros Día conmigo A mí Mi responsabilidad Tu responsabilidad Discernir los tiempos Y las sazones Que el Padre Ha puesto Y cuando hablamos De sazones Que usted Cuando va a comer A usted le gusta Comer la comida Sin sal No Cuando la comida Está bien salada O alguna Poca sal Tiene que tener Un gusto Día conmigo Un gusto Entonces acá El Señor dice Los tiempos Y las sazones Nosotros tenemos Que tener Día conmigo El discernimiento Y tenemos Que percibir Con nuestro Apetito espiritual Día conmigo El discernimiento ¿Verdad? Lo que el Padre Está haciendo En este último tiempo Y Comparando Los tiempos Pasados Con estos Tiempos De ahora En los tiempos Pasados Hubo también Un fin De todas Las cosas Día conmigo Los tiempos De Noé Y el Señor Comparó Estos últimos Tiempos También con Los tiempos De Noé Si leemos El libro De Mateo 24 Capítulo 37 Al 38 Vamos a leerlo Dice Más como En los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hijo Del Hombre Porque como En los días Antes del Diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Y casándose Y dándose En casamiento Hasta El día En que Noé En que Noé Entro En el Arca Y no Entendieron Día conmigo No entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así que Así será También la Venida Del Hijo Del Hombre Quiere decir Quiere decir Que hay Gente Que va A entender Cuando ya Todo Fue Consumado Y va A ver Gente Que por más Que Dios Le envía Profetas Que por más Que Dios Le envía Apóstoles A avisarle Que Cristo Viene No va A entender Pero que dijo Daniel Ahí en el capítulo 12 de su libro En esta generación Se van a levantar Los entendidos Y yo creo Que en esta En este momento Yo estoy parado Delante de esos Entendidos Que van a comprender Van a entender Los tiempos Y las sazones No vas a ser Más el religioso De turno Que dicen El tiempo de Dios Dios va a hacer esto Sino que vas a ser Aquel que está Percibiendo El tiempo de Dios Para que A través de tu oración Tu ayuno Tu vigilia Tu intercesión Tu materialice Lo que Dios Quiere hacer En el ahora Amén Oígame Que le voy a soltar Revelación De alto vuelo En esta casa No comemos leche Con pan Diga conmigo Alimento sólido Entonces Hay una responsabilidad De parte de usted De entender Los tiempos Que estamos Diga conmigo Como los días De Noé Yo hago una pregunta ¿A cuántos Le he soltado Una palabra De profecía Y se cumplió? La gran mayoría ¿Cuántos están esperando Que se cumpla? Levanten la mano Wow Son muchos Amén Diga conmigo ¿Se va a cumplir? Porque así como Aquel que levantó La mano Y dijo Se cumplió Tú que estás esperando Y si seguías esperando Se va a cumplir Ahora Si lo que Dios habló A través de un profeta Se cumple Y otros están esperando Y otros están esperando Cumplimiento ¿Cuánto más No cumplirá Lo que habla A través de la palabra Profética más segura Que es su palabra? Diga conmigo Esta palabra Se va a cumplir Ahora Si leemos El libro de Génesis Capítulo 6 Versículo 9 Noé Recibió Instrucción Para el tiempo Del fin que estaba Y nosotros Necesitamos Esa instrucción Para el tiempo Del fin que estamos Mírala a tu vecino Y decirle Hoy viniste Para llevar Instrucción Verso 9 Dice la escritura Noé construye Un arca Estas son las generaciones De Noé Noé varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Caminó Noé Y engendró Noé Tres hijos A Sem A Cam Y a Jafet Y se corrompió La tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia Y miró Dios La tierra Y aquí Que estaba Corrompida Porque toda carne Había corrompido Su camino Sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé He decidido El fin de Todo ser Porque la tierra Está llena de violencia A causa de ellos Y es aquí Que yo La destruiré Con la tierra Acá está la instrucción Diga conmigo Verso 14 Hazte un arca De madera De gofer Harás aposento En el arca Y la calafatearás Con brea Por dentro Y por fuera Repita conmigo La instrucción Que Dios le dio A Noé ¿Qué dijo el Señor? Como los días De Noé Serán la venida Del hijo Del hombre Quiere decir Que no solamente Nosotros tenemos Que leer la historia De Noé Como un cuento Sino que tenemos Que ver la instrucción Que Dios le dio A Noé Y aplicarle Para este tiempo Y acá Dios Le dio Tres A cuatro Instrucciones Número uno Vas a hacer Un arca Repita conmigo De la mejor madera Mirale a tu vecino Y decirle Dios quiere que seas El mejor El arca Representa Tu templo Que es cuerpo Del Espíritu Templo que es Tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Diga conmigo Templo del Espíritu Santo Entonces el Señor Jesucristo Quiere que este Templo Diga conmigo Este de lo Mejor Apartado Lavado Santificado Para Él El arca Representa El templo Y no solamente El templo Sino que también Representa Tu familia Representa Tu empresa Representa La iglesia La congregación De los santos Los negocios Que estás haciendo Entonces le daban Una instrucción Vas a hacer Un arca De madera De gofer De la mejor Madera Quiere decir que Dios nos está Pidiendo a nosotros En este tiempo Una buena inversión Y no te estoy Hablando De dinero Te estoy hablando De tiempo De oración De vigilia De ayuno De buscar De consagrarse De apartarse Para Dios Que dijo El predicador Ahí en Eclesiastes Que en todo tiempo Sean blanco Tus vestidos Y que no falte El aceite Sobre tu cabeza Que dijo En todo tiempo Sean blanco Tu vestido Job dijo Si tu principio Fuera pequeño Tu final Será De sobremanera Grande Pero si Fueres limpio Mirale a tu vecino Y decirle Hay que entrar En una temporada De limpieza Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 11 El que es injusto Sea injusto Todavía El que es justo Practique la justicia Todavía Siga injusto Todavía Ahora el que es injusto Ahora el que es Santo Santifíquese Todavía El que es justo Practique la justicia Todavía El que es injusto Diga conmigo Siga injusto Todavía El que es inmundo Sea inmundo Todavía Que dice el Señor El que quiere Seguir pecando Que siga pecando Pero el que Aquel que quiere Seguir cambiando Siga cambiando Aquel que quiere Seguir transformándose Siga transformándose Porque la venida De Cristo Está cerca Usted no viene A esta casa Para perder su tiempo Usted viene A lavarse A limpiarse A entrenarse A cambiar su mentalidad Porque Cristo Viene pronto Número dos Dios le dice A Noé Vas a hacer Un arca De esta madera Y vas a hacer Aposento Y ahí Le pedí al Señor Que me revele El Señor El Señor me dijo Esos aposentos Representan Las diferentes áreas Que mi pueblo Debe ser sanado Amén Espíritu Alma y cuerpo Sea hallado Irreprensible Para cuando El Señor Jesucristo Venga Míralo a tu A tu vecino Y decíle Hay que reparar El espíritu El alma El corazón La mente Completo Hay que cerrar La puerta Al diablo Algo interesante Dice Le dice el Señor También Y vas a calafatear El arca Con brea Con brea Brea Tipifica La unción De Dios Pero le dice Por dentro Y por fuera Quiere decir Que hay cosas Que Dios No pide cambiar Diga conmigo Por dentro Y por fuera Dios Mío Amén Diga conmigo Por dentro Y por fuera ¿A cuánto le pasó Que ustedes Empezaron a conectar A la palabra A Cristo A la unción Y de repente Usted se ve Como más Más bonito Amén Diga conmigo Por dentro Y por fuera Dios me empieza A hermosear Dios me empieza A trabajar Dios me empieza A cambiar Ahora Fijándonos bien En este tiempo Ya que Ustedes ahora Diciernen Que son como Los días De Noé ¿Por qué Debemos Calafatear Verdad El arca Porque El enemigo Está como Un león Rugiente Buscando Buscando A quien Devorar Y si usted Eh Ve la escritura En Isaías 59 19 Quiero que vayamos Ahí A Isaías 59 19 Este texto Es tremendo Dice la escritura Y temerán Desde el occidente El nombre De Jehová Y desde el nacimiento Del sol Su gloria Porque vendrá El enemigo Como Un río Mas el espíritu De Jehová Levantará bandera En contra de él ¿Por qué Noé estaba Preparando el arca? ¿Por qué Iba a venir Un Diluvio Y se iban A levantar Las aguas? ¿Por qué Usted tiene Que empezar A calafatear Su arca A cerrar Las junturas Con brea Con la unción Con la palabra Con el Con Con la oración Congregando Porque el enemigo Está viniendo Como un río Y si él Encuentra Una brecha abierta Si él Encuentra Las junturas De tu arca O las Aberturas De tu arca Diga conmigo Se va a filtrar Una canoa O un barco Que tenga Las junturas Abiertas O tenga Un agujero Si usted Utiliza Esa canoa O ese barco En las aguas Entran las aguas Por ese agujero Diga conmigo Se filtran Las aguas No menosprecie Las pequeñas Cosas Hay cosas Que usted dice Pero esto no es Una puerta Abierta Al enemigo Ver telenovela Porque Dios Me va a condenar Por eso Escuchar música Mondana Porque Dios Me va a condenar Por eso Le voy a decir algo Escuchar música Mundana Ver telenovela Es abrirle puerta A un enorme demonio Llamado Dalila Al demonio De adulterio Infidelidad Usted como cristiano Ya no puede andar En eso Viendo programas Farandulero Chismoso Viendo telenovela Escuchando música Mundana Diga conmigo Yo debo Calafatear Cerrarle la puerta Al enemigo Muy bien Usted 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 está aprendiendo Amado Mirale a tu vecino Y decirle Hoy El Señor Me está dando Las armas Las estrategias La unción La palabra La revelación Para cerrar Las junturas Por donde Se está Filtrando El enemigo En tu vida Porque el enemigo Es atrevido El va a buscar Los agujeritos Por donde Meterse Y que dijo Acá El profeta Isaías Dijo En el En 59 19 Dijo De su libro Y temerán Desde el occidente El nombre De Jehová Día conmigo Viene un temor A Dios Y desde el nacimiento Del sol Su gloria Porque vendrá El enemigo Como un río O sea Acá el profeta Está profetizando Este tiempo Va a haber Un avance De las tinieblas Y va a haber También un avance De Dios El profeta Dice La gente Va a tener Temor a Dios Desde el nacimiento Del sol Diga conmigo Viene un avivamiento Pero también El profeta Profetiza Cosas malas Se levantará Vendrá El enemigo Como un Río Pero que dice Más El espíritu De Jehová No dice El espíritu Santo No dice El Señor Que dice El espíritu De Jehová Levantará Bandera Contra de él Si usted lee Isaías 11 Ahí habla Del espíritu De Jehová El Señor Tiene siete espíritus Siete manifestaciones De como él Se revela Y una de sus Manifestaciones Diga conmigo El espíritu De Jehová ¿Saben Cuál es la operación Del espíritu De Jehová? Es el espíritu De la guerra Espiritual Es el espíritu De la guerra Estratégica De Dios El espíritu De Jehová Levantará Bandera Amén Eso quiere decir Que cuando las aguas Del enemigo Ataquen en estos últimos Tiempo Dios va a dar Estrategia Para que tu calafatees Tu arca Por dentro Por fuera Tu negocio Tu familia Tu matrimonio Tu economía La iglesia Por dentro Y por fuera Y te va a dar Estrategia de guerra Para que levantes Bandera de victoria Entonces los días Son peligrosos ¿Qué vemos afuera? Violencia Serán días peligrosos Tiempo peligroso Dijo Dijo el apóstol ¿Verdad? Afuera hay violencia Muerte Persecución Problema Enfermedad Peste Y Si usted ve La noticia El 80% Del contenido De la noticia Es enfermedad Muerte Tragedia Nada positivo Entonces amado Con eso no le digo Que usted no se va a informar Yo veo también noticia No soy religioso En cuanto a eso O mejor dicho No soy No soy cerrado En cuanto a eso Esa es una mejor palabra Yo veo noticia Yo me informo Pero prefiero Estar más tiempo Con la palabra de Dios Y con la oración Que permitir Que lo que sale En la noticia Me infunda miedo Me infunda temor Me infunda Un Un espíritu De persecución Diga conmigo El televisor Es un portal El enemigo Está utilizando Mucho la tele Con esto no le digo No vean la tele Diga conmigo Todo me es lícito Mas no todo Me conviene Dijo Pablo Entonces el enemigo Está utilizando Portales Para ministrarte De su río Y se filtra En tu casa Usted Oígame Si usted Una mujer Que ama A su esposo Si usted Una mujer Que ama A su esposo Usted está abriendo Una puerta A mujer En su casa Al poner Un programa No sé De baile De danza Donde usted Ve mujeres De nuda Usted le está Abriendo Una enorme Puerta A Satanás Para que se filtre En su esposo Por la vista Mirale a tu vecino Y decirle La mente Es un campo De batalla Ahí usted Vence O ahí Usted pierde Ah y después Usted dice Ay mi esposo Me engañó Me abandonó Se fue con otra Usted le está Echando La culpa A su esposo Por algo Que usted Misma Mujer Abrió la puerta Al ver El programa Chismoso Y farandulero Diga conmigo Es tiempo De cerrar Las puertas Al enemigo Y calafatear Todo Eso implica También Diga conmigo Entrar en un Profundo Discernimiento Y empezar A quitar Lo que no es De Dios Esto no Esto si Esto no Esto si Acuérdense Que estamos En este mundo Pero no somos De este mundo Y estando En este mundo Algo que el enemigo Constantemente Va a estar haciendo Es atacarte Si vemos El libro De Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 8 Dice El que hiciere Hoyo Caerá en él Acá está hablando De una acción Voluntaria El que hiciere Hoyo Caerá en él Quiere decir Que el ser humano Le está culpando Al diablo Por las puertas Que él mismo Le abrió Hacete responsable De las puertas Que tú mismo Abriste Te dice el Señor Y empezar A cerrar Esas puertas Que tú mismo Abriste Entonces Que dice acá El Señor El que hiciere Hoyo Caerá en él Y el que Aportillare Un vallado Le va a morder La víbora El que abre Una puerta El que Le quita la cerca A su vallado Espiritual Al que deja De orar Al que deja De buscar a Dios Al que se duerme En los cultos Diga conmigo El que le abra Una brecha Al enemigo El enemigo Va a aprovechar Ese pequeño momento Que abriste la puerta Para morderte Para morderte Amados Amados Le estoy enseñando Alta guerra espiritual Para que usted De este lugar Se vaya armado Empoderado Porque los días Son difíciles Estamos viendo Amados Pastores Siervos Siervos Siervas De Dios Que le abrieron Una puerta Al enemigo Le entró La depresión Y se suicidaron Como puede ser Un pastor Que conoce La Biblia Amado El diablo No nos va a respetar En estos tiempos Ni pastor Ni profeta Ni apóstol Ni nada Cada uno Es responsable De su vida espiritual Cada uno Es responsable De empezar A echarle Mano Y a trabajar Duro Por la obra De Dios Y la obra De Dios Se llama Tu propia Vida Se llama Tu familia Se llama La iglesia Jesucristo Que te tienes Que congregar Y tomar Compromiso Es tiempo De cambiar La mentalidad De los panes Y los peces La mentalidad Milagrera Y pedirle A Dios Día conmigo Una mentalidad De compromiso Aplauda fuerte Al Eterno Vaya libro De Éxodo Éxodo capítulo 2 Versículo 13 Pero no pudiendo Ocultarle Más tiempo Tomó Una arquilla De juncos Y lo calafateó Con asfalto Y brea Y colocó En ella Al niño Y lo puso En un carrizal A la orilla Del río En los tiempos De que El pueblo de Israel Se empezó a multiplicar Ahí En Egipto Después de que José se estableció Ahí Y toda su familia Israel se estableció Ahí en Egipto Entonces ¿Qué pasó? Dios empezó A prosperar Al pueblo de Israel Se empezaron A multiplicar En gran manera Entonces A Faraón Y a los príncipes De Egipto Que representan Día conmigo Satanás Y los demonios No le convenía Que el pueblo de Israel Se multiplique Porque tenían temor De que le quite Su territorio Entonces Como el pueblo de Israel Se multiplicaba Sale un decreto De que las parteras Cuando daban a luz Las hebreas Tenían que matar A todo niño varón Entonces Dice la escritura Que las parteras Tuvieron temor De Dios Mirala a tu vecino Y decirle Dios te va a dar Temor de Dios Y vas a cuidar A tus hijos Tus hijos Son hijos de Dios No son bocadillos Fácil del diablo Por eso es que Hay gente Que se tiene que levantar Con la mentalidad Intercesora De estas parteras Estas parteras No oyeron La voz de Faraón Hicieron caso omiso A lo que el diablo Estaba maquinando Y se pusieron A proteger Los bebés Israelita Entonces Entre esos bebés Dice que Dios Prosperó grandemente A las parteras Y a sus familiares Porque hicieron Este trabajo De esconder Las criaturas Y no matarlo Había una persecución Contra Israel Para que no se multiplique Y entre esos bebés Vino Moisés Conoce usted La historia ¿Verdad? Diga conmigo Moisés El que iba a ser El gran liberador Del pueblo de Israel Ahí de la mordaza De Faraón Entonces Se pidió Que a cada niño Se le tire En el río Nilo Pero dice que Escondieron Al bebé Moisés En una Arquilla De junco Y calafatearon La arquilla Con asfalto Y con brea ¿Qué está haciendo Con tus hijos? Te dice Dios Con tus pequeñillos Con tus pequeñillos Con tus chiquitos Con tus hijos Diga conmigo Son tiempo De hacer lo que hicieron Esta gente Meter a nuestros hijos Dentro del arca Y calafatearlo Amén ¿Qué dice la escritura? Instruye al niño En su camino Y cuando fuere grande No se apartará De él Quiere decir Que si los padres Toman ese tiempo Para instruir A sus niños A sus hijos Oígame Usted va a ver La cosecha Cuando ellos son grandes Entonces Estamos en un tiempo De persecución El diablo sabe Que dentro De la juventud Que está aquí En Paraguay En Latinoamérica Y dentro De los niños Que están naciendo Posiblemente Sean la generación Que vean a Jesús Venir El diablo sabe Que la juventud De ahora Son los próximos Evangelistas Que van a conquistar Las naciones Pero ¿Qué pasa? La iglesia Está dormida No ora por ellos No los cubre No los cuida En oración No los enseña No los instruye Entonces El Señor Hoy Está desatando Un espíritu De responsabilidad Sobre tu vida A ver ¿Quién toma eso? Repita conmigo Si yo calafateo Mis hijos A través De una palabra Constantemente Sembrarle una palabra Soltarle una palabra Interrumpirle A tus hijos Y decirle Hijo Mírame acá A los ojos Vas a ser un siervo De Dios Profetizarle Abrir tu boca Orar por ellos Pero ¿Qué pasa? Como estás Bajo la potestad Del aire Del príncipe De este mundo A vos te es más fácil Maldecir a tus hijos Que bendecirlo A vos te es más fácil Maldecir a tus seres Queridos Óigame Que bendecir A tus bebés A tu familia Que calafatear Tu arca Entonces Yo vengo a profetizar En esta noche Y quiero que reciba Hay un rompimiento En tu mentalidad Dios está rompiendo Aleluya Esa conexión Que estás teniendo Con el segundo cielo Dios está rompiendo Esa conexión Que está teniendo Con el príncipe De este mundo Y te está conectando A la sabiduría divina Para que puedas Calafatear tu arca Porque Cristo viene pronto Aplaudile fuerte ¿Quiere escuchar más profundo? Para calafatear el arca Necesitamos tres funciones Acá vemos dos materiales Asfalto y brea Son sustancias Son sustancias viscosas Usted va Busca ahí En Google Images Y cosas así Usted va a ver Una sustancia Viscosa Verdad Se usa para Pavimentar también El asfalto Entonces Yo le pregunté Al Señor ¿Con qué puedo comparar El asfalto Y la brea? Y el Espíritu Santo Me dice Unirlo esto A las unciones Yo conozco mucha gente Que conoce Biblia Pero cero cambio ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque conoce Biblia Pero no conoce la unción Y si la palabra No se conecta Al poder del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo No camina de la mano Con la palabra La palabra Solamente es letra muerta Necesitamos De las unciones Para calafatear Nuestra arca Cada domingo Que usted viene Acá Ejército de avivamiento Usted está recibiendo Una palabra diferente Una instrucción diferente Una unción diferente Un aceite diferente Como las vírgenes prudentes Que pagaron el precio Por la unción Cuando vino el esposo Esas vírgenes prudentes Estaban preparadas Ellas y su familia Para ir con el esposo ¿Por qué? Porque ellas Tomaron de la unción Calafatearon 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 sus lámparas Y tomaron de la unción Y se prepararon Para la venida del esposo Entonces Amado Usted tiene que Congregar Y venir a buscar El asfalto Y la brea Usted tiene que Venir a buscar La unción ¿Qué dice la escritura? Busca al Señor Mientras pueda Ser hallado Llamarle En tanto Está cercano El Señor Está aquí Él está cerca tuyo ¿Qué tienes que hacer? Tienes que despertarte Y empezar a pagar El precio Por la unción Apláudale fuerte Diga conmigo Tres unciones Para cerrarle puerta Al enemigo La unción De asfalto Y de brea Me hablaba el Señor Para calafatear el arca La unción De Micaías Repita conmigo La unción De Micaías Ah ya 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 Vengo a Vengo a declarar Que se van a levantar Padres Micaías Mírala a tu vecino Y decile Se va de mi casa El espíritu De permisivo Voy a dejar De ser una caf Y voy a empezar A imponer Mi doctrina Diga conmigo Que es la doctrina De Cristo Se enoje Se enoje Quien se enoje La unción De Micaías Me hablaba el Señor La unción Del asfalto Y la brea Micaías Era un profeta Usted lo puede estudiar Su vida Después ahí En Primera de Reyes Capítulo 22 Versículo 3 al 17 Micaías era un profeta Que no profetizaba Cosas buenas Vemos que El rey Josafat Tuvo Una mala alianza Y el Señor me decía Esto es la unción De Micaías Es la unción Que te separa De las malas juntas Aunque duela Y que dice la verdad Aunque duela Repita conmigo Necesito calafatear Mi arca Y eso implica Que Dios me quite Los parásitos De amigo que tengo No son demonios Armados No son demonios Hay gente Con quien a vos Te gusta juntarte Que te están llevando Por el mal camino Ay, ay, ay Amén, amén Amén Entonces Josafat Un rey justo Se alió Con un personaje Llamado Acap Que estaba mal Delante de Dios Acap Estaba en pecado Este hombre Y este Acap Encima tenía 400 profetas Que solo le Solo le profetizaban Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Dios te va a una casa Un carro Te va a dar Todo lo que querés El rey acá Así como le gusta Escuchar a ustedes ¿Verdad? Y así como hay Unos cuantos profetitas Por acá Y por otro lado Que he visto Que solamente sabe Predicar Dios te va a prosperar Profetrucho Día conmigo Si Jesús dijo Que habrá Falso profeta Profeta trucho También va a haber Profeta verdadero Entonces Día conmigo La unción De Micaía Entonces El rey Josafá Dice Vamos Vamos Allí a Ramón De Galat A enfrentarnos Contra el enemigo En yo estoy contigo Acá Una mala junta No hagas negocios Siendo cristiano Con gente que Dios No te mandó No hagas transacciones Siendo cristiano Con gente que Dios No te mandó No te juntes Con gente Que Dios No te mandó Porque vas a tener Problemas con el eterno Entonces ellos Los tipos Un proyecto Ir a Ramón De Galat A conquistar Vamos a preguntarle A los profetas Josafá Como era Tenía algo De temor A Dios Josafá Vamos a preguntar Vamos a consultar A Dios A través de los profetas A ver Que palabra Tiene para nosotros Y vinieron 400 Vallen contra Ramón De Galat Dios les da la victoria Van a prosperar Son los mejores Y dice que Un poquito de sazón Tenía todavía Josafá Diga conmigo Hay gente que tiene Aún un poquito De sazón aquí Que un poquito Todavía disierne Y hay gente Que ya no disierne nada Que cualquier cosa Se mete en la boca Entonces vemos acá Que Josafá Dice No habrá Otro profeta Quien podamos Consultar La palabra De Jehová Y acá Dice No, 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 no Hay uno Pero ese no profetiza Nada bueno Y yo le aborrezco Porque nada bueno No, no, no Trae paz a ese profeta Y el Josafá Dice ¿Quién es ese profeta? Quiero saber ¿Quién es ese profeta? Entonces fueron Y le trajeron A Micaía Y le preguntaron Los dos reyes Vamos a tener victoria Vamos a tener victoria Contra el enemigo Y saben que le dijo Micaía Si vayan Van a prosperar Pero El rey Josafá Diga conmigo Tuvo un discernimiento Cuando Acab habló Acab reveló Que ese profeta No hablaba Cosa buena Sino que solamente Cosa mala Entonces Dice la escritura Que El rey Josafá Le dice Te ruego Que me diga la verdad Y algo que a mí Me reveló El Señor Ahí es Señor ¿Por qué entonces Micaía Haciendo que Él solamente Corregía Decía la palabra Tuya Dura Aunque dolía ¿Por qué entonces Les dijo A ellos Te va a ir bien Y el Señor Me dijo esto a mí Porque hay gente Que ya tienen Entenebrecida Al corazón Que por más Que yo Sé que se va a morir Yo le digo Te voy a prosperar Están entendiendo Pero había un hombre Llamado Josafá Y este hombre Algo que tenía Era un poquito De temor a Dios Mírala a tu vecino Y decirle Un poquito De temor a Dios Me falta Te ruego Que me diga La verdad Y Micaía Le dijo Vi a todo Israel Esparcido Murieron todos Y sale el rey Acafi Y dice ahí ¿Te diste cuenta Que nada bueno Profetiza a este hombre? Nos dijo Que nos vamos A morir Día conmigo Necesitamos Unciones confrontantes Para calafatear Nuestra arca Estaba viendo Como los grandes Barcos son Calafateados A puro martillo Estopa Y día conmigo Punzada ¿Qué dice la escritura? Martillo me soy Y arma de guerra Necesitamos una palabra fuerte Que nos infunda El temor a Dios Y eso representa La unción de Micaía La unción Que te dice La verdad Aunque te cueste Y te quita Las malas juntas Aunque te duela Porque acá Dios estaba teniendo Misericordia De Josafat No de Acab Porque Acab Ya estaba corrompido Entonces Dios Tuvo que permitir Que los sirios Lancen a la aventura Una flecha Y le atraviese La flecha Al rey Acab Y muera Para liberar De la mala junta Al rey Josafat Si Dios te ama Tanto, tanto ¿Querés que te diga? ¿O no te digo? Si Dios te ama Tanto, 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 tanto Y voy a insistir 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 Con esa mala junta ¿Sabes cuál es la profecía Para ti? Un demonio Le va a dar Le va a dar A ese amigo tuyo En el corazón Y lo va a matar Ay, mi amiguito Se murió Mi amiguito Mi amiguito Tanto le amaba Ay, yo tengo esperanza Que se fue con el Señor Porque era mi amigo Después con el tiempo Te diste cuenta Ah, era Dios Librándote Aleluya ¿Cuánto dicen amén? Amén Yo tengo varios amigos Amados Le cuento testimonio Que murieron A su nombre Óigame Si Dios te ama demasiado Y tiene que calafatear Tu vida Y si la persona Que está a tu lado Es de tropiezo Y te va a hacer De tropiezo Para tu cambio Y por más que voy Ya le hayas predicado El Evangelio No cambia Dios te lo va a quitar Por la fuerza Así que Antes de que Dios Me lo quite Por la fuerza Yo prefiero Apartarme De la mala junta ¿Cuánto dicen amén? A ver los muchachos Allá atrás Aleluya Porque los muchachos Me miran con cara De borrego Degollado Porque no quieren soltar Los amigos Que le llevan Al adulterio A la droga A los vicios Deje esa manga De vagabundo Y vengase a Cristo ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted quiere escuchar La boca de Dios hoy? No, pero yo creo Que va a cambiar todavía ¿Qué va a cambiar más? No esté tentándole a Dios No le tiente a Dios Dios no puede ser Tentado Ni burlado Dice la Escritura Dios es fuego consumidor Dios pesa Los corazones En balanza Día conmigo ¿Quieres saber Más unciones Del último tiempo? Para calafatear El arca Y el Señor Me dijo La unción De Ahías Día conmigo La unción De Ahías El profeta No vidente Aleluya ¿Les predico o no les predico? Y el Señor Me dijo Esta unción Es la que Diciene Los que se fingen Ser otros Y que están Infiltrados Entre ustedes ¿Conoce usted Aquello que se dice Yo soy tu amigo Yo soy tu hermano Apóstol Usted es mi padre espiritual Día conmigo Se finge ser Tu amigo Se finge ser Tu hermano Pero es un careta Un flor de careta Y hasta que Dios No te quite Esa gente fingida De tu lado Tú no puedes Prosperar Tú no te puedes Levantar Y para que eso ocurra Usted necesita Conectarse A la unción Del profeta Ahías Una unción Confrontante A su nombre Dice la escritura Que Ahías Ya era un profeta Que tenía Mucha edad Y quedaba ciego Y el rey Jeroboán Estaba en pecado Delante de Dios Porque cometió Pecado De idolatría Y dice la escritura Que el hijo De Jeroboán Enfermó de muerte Mirale a tu vecino Y decirle El pecado Trae consecuencias Enfermó de muerte El hijo De Jeroboán Entonces Jeroboán Le habla A su mujer A la esposa Andate Junta Al profeta Que me Profetizó Mi reinado Que me dijo Que yo iba A ser rey Capaz Te profetice Algo Algo Bueno Pero Jeroboán Ya tenía Día conmigo Cola de paja Haga así Haga así Jeroboán Ya tenía Cola de paja ¿Por qué? Porque Jeroboán Sabía Que hizo Lo malo Ante Dios Conoce usted Que gente Consciente Que conoce La palabra Que conoce A Dios Pero igual Comete adulterio Comete Sigue Sigue haciendo Lo que no le agrada A Dios Pero igual Cree que Dios Le va a seguir Haciendo milagro Esa es la mentalidad De Jeroboán Entonces Jeroboán Le dice a su mujer Andate junto Al profeta Y llévale unos presentes Como que por Por plata Le va a comprar Al profeta Llévalo unos presentes Y llévale Algunas cosas dulces Le gusta al profeta Cosas dulces Alabado sea su nombre Ahí me miran Todo con cara De no sé qué Entonces Dice que la mujer De Jeroboán Entró en la casa Del profeta Dio un paso Y Dios ya le habló Al profeta ciego Y le dijo Va a venir La mujer de Jeroboán Y va a querer Que le bendigas Va a querer Que le desates Un milagro Va a venir La mujer de Jeroboán Y quiere un milagro Para su hijo Pero le vas a decir Profecía dura Que no hay milagro Para él ¿Cuánto dicen amén? Y cuando la mujer De Jeroboán Entra en la casa Del profeta El profeta Era no vidente El profeta dice Mujer de Jeroboán ¿Por qué te finge Ser otra? Porque Dios Óigame No puede ser Burlado Por más que el profeta Sea no vidente Yo le voy a decir algo Algo que se llama La revelación Es un ojo espiritual Es el ojo de Dios Jeroboán quería engañar Al pobre profeta Porque el profeta Estaba ciego Pero Dios Ya le había hablado Al profeta Que venían Con dobles intenciones Día conmigo Dobles intenciones Así que si viniste Con dobles intenciones Hoy aquí Va a salir ligando Mujer de Jeroboán ¿Por qué te finge Ser otra? Dura profecía Tengo para ti Toda la parentela De tu esposo Va a morir Y no van a ser enterrados Le van a comer Los perros Y las aves De los cielos Y esta es la profecía Para ti El hijo que enfermó Cuando salga de acá Se va a morir Se va a morir tu hijo Y el único Que van a enterrar Entre sus familiares Es al niño Después nadie más Y retírese de acá Alabado sea El nombre del Señor Día conmigo Profecía dura Entonces necesitamos Para calafatear Nuestra arca Una profecía Que nos quite Los infiltrados Amén Entonces amados No tenga temor Dios es fuego consumidor Día conmigo La unción de Natán ¿Cuál es la unción de Natán? La unción que te dice Con respeto Pero te lo dice Mírala a tu vecino Y decirle La unción de Natán Te lo dice con respeto Pero te lo dice Te lo sabe decir El Rey David Estaba en un adulterio Hermano Encima le mató A su mejor A su mejor soldado A Urias Y se metió con su esposa Día conmigo Adulterio y homicidio Quiero oír la palabra de Dios Y dice la escritura Que se fue Natán Junto a David Y Dios le habló A Natán en parábola Y se le acerca Natán a David Le dice Rey Usted sabía Que habían dos hombres Había un hombre rico Y había un hombre pobre El hombre rico Tenía todos los mejores ganados Y las mejores corderas Pero el hombre pobre Tenía una sola corderita Y cuidaba su corderita Con todo su amor Cuidaba su corderita Y el hombre rico Agarró y tomó La corderita Del hombre pobre Y se la comió ¿Qué usted piensa Que podría ser El castigo Que recibe El hombre rico Por hacerle eso Al hombre pobre? Le preguntó El profeta Y el rey David Saltó así No hay que pagarle A ese el doble Ese tiene que morir Dijo el rey David ¿Y usted sabía Mi rey Que el que se comió La cordera Fue usted? ¿Usted sabía Mi rey Que el que cometió El adulterio Es usted? Y te manda Decir el Señor Que la espada No se va a apartar De tus generaciones De ahora en más No te vas a morir Porque te has arrepentido Pero tus generaciones Van a sufrir La consecuencia Y la mujer De Urias Que quedó embarazada Fruto de tu adulterio Va a perder el hijo Para que veas Quien es el Señor Día conmigo Profecía dura Usted va a dudar Ya hermano Para cuando usted Escuche un profeta Por ahí Que le diga Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Dios te va Repita conmigo Son los últimos tiempos Y necesito Que se me diga La verdad Aunque me duela Se dan cuenta Como Dios Supo decirle Al rey David Capaz Y iba Y le decía Fuerte A través del profeta David no recibía Pero diga conmigo Hoy el Señor Por esta palabra Está calafateando Tu arca Y hay gente Que se va a arrepentir De todo su corazón Día conmigo Necesito las alas De las dos De la gran águila Repita eso Por favor No sé si tenemos Un águila Que vuela ahí Por favor Pastor Buscame un águila Necesito las dos alas De la gran águila El discernimiento Estratégico De Dios Si vemos Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 14 Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase Delante De la serpiente Al desierto Al lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempo Y la mitad De un tiempo Y la serpiente Arrojó de su boca Tras la mujer Día conmigo Un río Agua como un río Para que fuese Arrastrada Por el río Ok Atienda esto Necesitamos Las alas De la gran águila Para calafatear Nuestra arca Día conmigo Las alas Del discernimiento Y el Espíritu Santo Me decía esto Las alas De la gran águila Trae un hambre Sobreprotector De Dios Como una madre A su hijo ¿Cuántas son madres Acá? Levanten la mano Y son sobreprotectoras Levanten la mano Vemos acá Una mujer Que estaba siendo Perseguida Por Satanás Esta mujer Es Israel Pero también Se puede Se puede Localizar Hacia La iglesia Y también Se puede Localizar Hacia tu vida Misma No hay problema De eso Porque la palabra Puede utilizarse En multiforme Manera Pero ahora Atiendan acá Esta serpiente Venía persiguiendo A la mujer Y Dios le dio A la mujer Día conmigo Las dos alas De la gran águila Un manto Protector Y calafateador Amén Y venía el diablo Con todo Tras la mujer Porque la mujer Tenía Un niño varón En el vientre Que iba a regir Las naciones Con vara de hierro Aleluya Pero que dice La escritura Que con estas Dos alas Dios Elevó A la mujer Al desierto Y la escondió Ahí Vengo a profetizarte Que tu nivel De discernimiento Espiritual A conectarte A esta prédica Va a crecer Y vas a volverte Un padre Protector De tu familia Un padre Protector De la iglesia Un padre Protector De tus hijos Un padre Protector De la obra De Dios De las cosas De Dios Celoso Por las cosas De Dios Porque Dios Te va a impartir Las dos alas De la gran águila Las alas Del discernimiento Y dice la escritura Si leemos un poquito Más adelante Ahí el 12 Ahí te lo leo 12 15 12 15 Dice la escritura Esto está poderoso Y la serpiente Arrojó de su boca Atrás de la mujer Agua como un río Para que fuese Arrastrada Por el río Pero la tierra Ayudó a la mujer Repita La tierra Ayudó a la mujer Pues la tierra Abrió su boca Y tragó el río Que el dragón Había echado De su boca Y el Señor Me dijo Para calafatear El arca Van a necesitar Los ángeles Estrategas Del último tiempo Que abren Los pozos De los abismos Que traigan Los ríos De la serpiente ¿Cuánto dicen Amén? Y la tierra Ayudó a la mujer No es que la tierra Ayudó a la mujer Un ángel Abrió Un portal Y el portal En la tierra Se tragó El río sucio De Satana Yo vengo A profetizarte En el nombre De Jesús No va a ser fácil Pero tendrás Ayuda El ángel De Yahweh Se levanta A favor tuyo El ángel De Yahweh Persigue A tus enemigos El ángel De Yahweh Abre los pozos De abismo Profundo Azota Al río sucio Del diablo En esta temporada Y ese diablo Que se infiltró A meter a tus hijos En la droga A querer destruir Tus niños Tus niñas Tu familia Tu esposo Tu casa La iglesia Va a terminar Va a terminar Va a terminar hundido En el nombre de Jesús Diga conmigo Satanás Planeaste mi ruina Planeaste hundirme Pero yo te profetizo Tu ruina Y tu hundimiento A ti En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Me voy a saltear Cinco hojas Si Me salteo Cinco hojas Atienda aquí Por favor Con esto cierro Cuando le cerramos Las puertas Al enemigo El enemigo No encuentra cabida Por donde entrar Y filtrar su agua Mala De pecado En tu vida Entonces va a ocurrir algo Que ocurre cuando Una barcaza Está bien calafateada Viene una holada Y le Levanta Y el Señor Me dijo esto Profetiza a mi pueblo Que si le cierran Las puertas Al pecado Que si le cierran Las puertas A los demonios Que si se dejan Limpiar Por dentro Y por fuera Va a venir Una holada De mi Espíritu Santo Que va a levantar El arca Dios va a levantar Tu economía Dios va a levantar Tu salud Dios va a levantar Tu finanza Dios va a levantar Tus proyectos Dios va a levantar Todo Atienda Jesucristo Es tan bueno Que cuando Te ministra La liberación El te echa Fuera Los espíritus Inmundos Y el Barre la casa El limpia La casa Y el Adorna La casa Día conmigo Barre la casa Limpia la casa Y adorna la casa Pero que pasa Paso un tiempo Y en la casa No hubo oración Y no hubo compromiso Delante de Dios Entonces Satanás Regresa Y toma otros Siete espíritus Peores Y el postrer Estado De esa persona Pasa a ser peor Que el primero Si antes Eras un marihuanero Hoy lo eres Siete veces más Si antes Tenías Todos los demonios Hoy los tienes Siete veces más Mírala a tu vecino Y decirle Venirse a Cristo Es como la mafia Te metiste Y no podés salir más ¿Cuánto dicen amén? Si te metiste En los caminos del Señor No podés retroceder Porque la escritura dice Si retrocedes No agradará a mi alma Dice Dios Entonces Hay Un llamado A un compromiso Y ese compromiso Tiene que ser radical Y se tiene que escuchar Martillo Pico Trabajo 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 De parte de Dios De parte del Espíritu Santo De parte de los ángeles De Jesucristo Calafateando tu arca Día Y noche A través del discipulado A través de la oración A través de congregar Porque Cristo Jesús Está cerca Viene pronto Amado Amado Yo soy un atalaya Del último tiempo Y mi deber Es anunciarte Que mi Señor El Señor viene El Señor No quiere que ninguno Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Se dan cuenta Se dan cuenta Se dan cuenta Del amor Y la bondad De Dios Dios no quiere Que tú te pierdas Ni que tu familia Se pierda Por eso que hoy Tú tienes que tomar Este servicio Como una oportunidad Que Dios te está dando Para renunciar A las cosas Que no le agrada a Dios Para cerrarle las puertas Al enemigo Porque mi Rey Viene pronto Dios quiere levantarte Que dijo el profeta Joel Me está cayendo Una rema tremenda Que dijo el profeta Joel El profeta Joel dijo Ayunen Oren Rasguen su corazón No su vestido Por si quizá Dios deje bendición No sabemos Si Dios va a dejar bendición Próximamente Lo importante Es saber Que si hoy Tomas la decisión De arrepentirte Y entregar tu vida a Cristo A partir de hoy mismo Empieza la bendición Amén No tenga mucha mente futurista Mañana voy a cambiar Mañana voy a cambiar No, no, no Hoy, hoy es el día de salvación Hoy Tienes que decir Diga al débil Fuerte soy Hoy Tienes que levantarte Levantar Los escudos caídos Las espadas caídas Las armaduras caídas Y ponerte en el Campamento de batalla Y pelear por tu vida Mirar a tu vecino Y decirle Dios te ha escogido a ti Para que seas un guardián De la tierra Para que seas un guardián De tu familia Y te vas a convertir En un Noé Profetizo que tu nombre En esta temporada Será Noé El constructor Del arca de Dios La constructora Del arca de Dios Pero Señor ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo Las posibilidades No tengo la estrategia No tengo el conocimiento Dios te dice Hijo, hija Yo te lo voy a dar A Noé En tiempos pasados Le envié ángeles Que le dieron estrategia Y le enseñaron A construir Semejante arca ¿Acaso no lo haré contigo? El Señor dice Yo soy El mismo de ayer Hoy Y por los siglos Yo soy inmutable Yo no cambio Dice el Espíritu Santo Aleluya Él está contigo Y el que empezó Contigo La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo Dale un fuerte aplauso Al Señor Fuerte Ponete de pie Levanta tu mano Diga Señor Jesús Gracias Por tu presencia En este lugar Padre en el nombre de Jesús Declaro que esta palabra Se sella En los espíritus En las almas En los cuerpos En los hogares De tu pueblo En el nombre de Jesús Lo establecemos Aún En esas casas Que nos están viendo Del otro lado Padre Aún en el extranjero Bendecimos esos hogares Y declaramos Que esta palabra Se establece ahí Y empiezan los cambios Los frutos Inmediatamente Los frutos De arrepentimiento A caminar A moverse En sus esferas espirituales Ahora mismo Padre Inmediatamente En el nombre de Jesús Empiezan los cambios Y tu pueblo Padre Va a testimoniar De cosas Grandes Gracias Jesús Por esta palabra Que nos Infunde aliento Exhortación Y nos llama A un compromiso Mayor Delante de ti Delante de tu altar A la oración Gracias Padre Gracias por ver el video